Manatee vuelve aquí y ese juego es a las 3 y 5 El derecho está de lado, ya está listo para Fargas El lanzamiento está conectando un largo batazo hacia la izquierda Sin duda se va a llevar la verja y se la llevó Desde que le dio Yoneso y Fargas, amigos fanáticos Sabíamos que tenía etiqueta de cuadrangular Y ahí está, recorriendo las bases, si fuera baloncesto Manos arriba, este fue de 3 carreras para Yoneso y Fargas El juego ahora, 12 carreras por cero Está de lado, ya está listo para Fargas El lanzamiento está conectando un largo batazo hacia la izquierda Sin duda se va a llevar la verja y se la llevó Desde que le dio Yoneso y Fargas, amigos fanáticos Sabíamos que tenía etiqueta de cuadrangular Y ahí está, recorriendo las bases, si fuera baloncesto Manos arriba, este fue de 3 carreras para Yoneso y Fargas El juego ahora, 12 carreras por cero ¡Gracias!